La historia de Fenixzone, en sus más de 10 años de historia, encontramos distintos sucesos, o secretos que el mismo ha ido tratando de olvidar, o hacer pasar por sí mismo como desapercibidos. Teorías, o cosas en general que se debatieron en su momento de espacio y tiempo, pero que a ciencia cierta, solo fueron rumores entre usuarios sin desmentir, o a sí mismo como información que ninguna persona se atrevió a hablar, o tocar. Este video posiblemente, y me atrevo a decir, será el más fuerte hecho en la historia de Fenixzone, revelándose todo lo oculto, o hablando de ciertas cosas que nadie se atrevió a hablar, en sus más de 10 años en la plataforma, y unos cuantos en Youtube. Para comenzar, les trataré de dar una introducción de qué es un iceberg, para que entiendan más o menos de qué va a ir el video. Esto y por si aún no estás muy enterado de qué es un iceberg. Sin duda, un sistema útil para medir el nivel de reconocimiento popular del contenido de algún producto, que a medida de que nos sumergimos, más y más Underground se volverá, pero que, desde partir de la superficie, podremos encontrar algo que nos impacte, y que en definitiva, podemos decir que más que un meme, es una utilidad que puede dar a conocer lo que nunca antes, hemos visto. Básicamente, en este video, se tratará de dar una explicación a cada hecho que aparece en este iceberg, mientras más bajemos, más fuertes serán los temas que tocaremos. El principio parece algo tranquilo, pero es cuestión de ver hasta el final. Para comenzar, este iceberg, en la punta del mismo, y lo que se supone que es un iceberg, se ve a simple vista, es que Fenixtone es un servidor anti-roll. Pese que el mismo sea un roleplay, el mismo dentro del juego, ve a gente que hace ciertas acciones imposibles desde ya el principio, o que comienza con ciertas actitudes que van en contra a lo que sería un rol perfecto. Tanto como saltar arriba de un coche, cambiar de trabajo constantemente, u otras acciones imposibles que todos los que estén dentro del juego conocen. Este servidor contiene un nivel de rol de un aproximado de 10%, en lo que podríamos denominar como un servidor interesante, para comenzar si no estás especializado en la plataforma, o como funciona, o asimismo, como el lugar de todas tus fechorías, como disparar como loco, u otras acciones que se mencionaran más bajemos en el iceberg. Bajando un poco, y llegando a casi entrar en las profundidades del iceberg, encontramos uno de los temas que nos preocupan al principio cuando entramos al juego. Su poco catálogo de ayuda, en algunas situaciones, más que cuando te dicen que uses el barra reglas, termina causando una molestia en el canal de dudas, para cada acción que realizamos. Esto mismo puede ser dificultoso para cualquier jugador que sea primerizo en la plataforma, y no conozca como funciona cada sistema, o como se accede a tales cosas que desconoce de un roleplay en XAMPP. Un punto fuerte que varios otros servidores han cubierto muy bien, con mensajes informativos en cada parte del servidor, para orientar, e intentar ayudar al usuario. Luego llegamos a uno de los puntos también conocidos, donde la gente del mismo juego es tóxica. Esto refiere a que en su 70%, el servidor está compuesto por personas que intentarán corromper tu modo de juego, o que directa o indirectamente, tratarán de darte dolores de cabeza, como cuando te roban el coche, o te ningunean en el canal de dudas. Esto y estamos hablando dentro del juego solamente, prontamente estaremos hablando fuera de personaje. Con denigración, nos referiremos a la forma que los usuarios tratarán de abusar de tu inocencia dentro del juego, si eres nuevo más que nada, para ponerte sobrenombres, como el famoso verde, o también si no para hacer que realices alguna acción, con el objetivo de burlarse de ti. La denigración también va, según los gustos que expreses dentro del juego, o cierto poco rol como puede ser en caso de entrar en una facción, donde buscarán denigrarte en algunos casos, pero no ayudarte a mejorar el rol como tal. Esto y se podría mostrar en miles de ejemplos, pero esto y nada es para que entendamos de qué va la denigración en Phoenix Zone. Lightberg continuando, nos menciona a los niños en el servidor. Esto y básicamente es un hecho, que la mayoría de los usuarios, son menores de edad que juegan a gusto en busca de una experiencia entretenida, o que luego de lo que significa la historia de GTA San Andreas, buscan conseguir lo mismo que en el juego anteriormente mencionado. En este mismo, se caracteriza que los niños que han entrado desde los primeros años del servidor, son distintos a los próximos niños que están llegando. Esto refiere a que los niños de antes, probablemente vieron el servidor cambiar en su pleno inicio, y fueron creciendo con el servidor. Esto y a diferencia de hoy, los niños de la hora mismo pretenden ser más inmaduros, o en algunos casos, llegando a ser de hasta de menos edad de la pensada, dando como ejemplo usuarios de 12 años, que a su misma edad actualmente, pueden llegar a entrar a facciones de distintas formas que son conocidas por todos, o que serán mencionadas próximamente. Cuando nos referimos a bugs en la GM, estaremos hablando acerca de la evolución que la misma ha tenido, y que el mismo presenta según de qué tipos de bugs se traten. Uno de los más conocidos, fue el abuso que tuvo en su momento el bug de dinero en el banco, que consistía en unos pasos a seguir, para que el dinero en el banco se multiplicará, o engañando al sistema. Todos estos bugs también refieren a errores que los usuarios provocan en el mismo, abusando del mismo juego. Esto en rol es denominado power gaming, ya que estás aprovechándote del juego, o a sí mismo, lo usas para molestar a los otros. Estos bugs tendían a ser parcheados rápidamente, y a sí mismo actualmente, siguen trabajando para arreglar la GM, para arreglar pequeños detalles del mismo, cosa que hace del servidor, uno completamente libre de errores básicamente. Entramos en la profundidad desde la iceberg, y encontramos aquí una gran cantidad de problemas, o curiosidades que quizás ya son más habituales en el mismo, pero que tan solo son el inicio. Al principio, vemos el tema de la administración poco presente. En este punto, hay que separar a los administradores y moderadores, los cuales son dos cosas totalmente distintas, y que los moderadores se encargan de sectores determinados, o de todo el juego. Estos bajo el control de la administración, la cual los mismos supervisan y eligen a los moderadores que ocuparán cada cargo. Con esto en base, vamos a hablar acerca de lo poco activo que son algunos moderadores del mismo, donde a la hora de sancionar a varias personas, realizar chequeos de rutina, supervisar roles, revisar el foro, la gente determina finalmente que el staff se encuentra poco tiempo con el servidor. La gente pide ayuda en foro con mayormente robos de cuentas, estafas, reportes de gente con trampas, entre tantas cosas, que la gente menciona que la administración no les atiende. Asimismo, también dentro del juego todo es un problema, porque la gente sufre ciertas situaciones de anti-roll, descubre a varias personas usando algo prohibido en el servidor, o asimismo necesita ayuda en algo, pero a veces la administración no da respuesta a todo esto, dando enojo a los usuarios, que en su represión, terminan indignándose vía redes sociales de estas situaciones, que a veces son determinantes para que un usuario se quede, o se vaya. Uno de los puntos fuertes que la administración nunca ha podido solucionar, o tener estable en algún momento, siendo que el servidor asimismo, y como se sabe, se desborda de reportes y varias cosas, que imposibilita según ellos, haber todos los reportes. Técnicamente, cuando se hacen elecciones de staff, todos estos son seleccionados según la cantidad de demanda que hay en el servidor, por lo que no tiene sentido alguno que se diga que hay muchos reportes, y no se puede atender todo. Dejando en claro lo anterior, seguimos con el otro punto que molesta a los usuarios, y que es algo que el famoso anti-chat, que se fue mejorando año tras año, no ha podido combatir solo. Los chatters, refiere a alguien que mediante cleos, o trampas extras, romper totalmente con el esquema de rol en el juego, y asimismo molestar a los usuarios. Entre estos chatters, encontramos a los que utilizan ciertas trampas para volar, para ser inmortales, o asimismo, otros que refieran a algo imposible en la vida real. El anti-chat ha funcionado como una solución de todo esto durante varios años, pero ahí siguen saliendo distintos warlocks, que hacen que el anti-chat le sea imposible de detectar, y aquí aparecer los moderadores de nuevo. Los moderadores se ven en la tarea de sacar a estar personas del servidor, mediante el baneo del mismo, para evitar estas acciones imposibles de usuarios, que solo lo utilizan para molestar, o para alguna ventaja. El problema llega cuando los mismos no están, o para ellos, se les hace indetectable en algunos casos, y los mismos tienden a ignorar reportes por esto. Aparte también que podría ser una confusión, y se compruebe que la persona no use tales trampas, y el usuario se equivoque. Pero la ausencia de los moderadores en los momentos claves donde estos chatters se meten, es lo que hace que los usuarios se indignen, y tiendan a reportarlos en forro. Pero aquí comienza el ciclo que vimos anteriormente con la administración poco presente, donde tú dejas tu reporte, pero debido a faltas de pruebas, o alguna cosa exagerada que te pidan para reportarlo, terminarás siendo ignorado, o desestimado rápidamente. El mal control de facciones es uno de los factores que se viven todos los días, siendo tanto el poco control de las bandas que se denominan chiteras, como de quien entra en las facciones de médico, o policía. Estas facciones como tal, serían de vital importancia en la vida real, pero la policía más que nada es uno de los factores importantes del servidor, donde estos realizan la labor de detener a los que hagan algo ilegal u ofensivo dentro del juego, o formen disturbios dentro del juego con armas. El mal control de esta facción, hace que la gente se indignen en algunos casos por el poco rol que llevan, o teniendo ciertas discutas con los mismos, por no querer seguir el rol con la policía, según el contexto que haya. Las bandas del juego abusando a veces quizás de su poder, terminan molestando también a ciertos usuarios, tanto bajo amenazas, o haciendo cosas anti-rol, como es rastrear a una banda enemiga, o a alguien en concreto. La facción de médico también fue mal usada durante su tiempo, con el mal uso que se daba para robar las ambulancias, y no para ejercer el trabajo como tal. Esto y fue regulado luego, cuando se dispuso que para trabajar debías abonar 4 mil dólares del juego, para acceder a la facción, y trabajo como tal. Aún y así, el mal uso que los médicos quizás en algunas situaciones, como disparando a usuarios, o chocando a gente, u otros mal usos que se hacen con el ser médico, terminan causando que al final del día, la facción no sea respetada, ni regulada para quien entra a ejercerla. El trabajo de Lenador fue uno de los más hablados en Fenixtone desde sus inicios, donde durante los tiempos que se añadían trabajos, se creía que este trabajo iba a ser añadido prontamente al mismo. Llegado 2021, la gente cree que este trabajo alguna vez llegó a estar en el juego, pero luego fue quitado por un posible mal uso. Esto ha dejado sospechas en la comunidad de si existió o no, pero finalmente, esto se confirmó que nunca existió el trabajo como tal, y que fue todo un invento de los mismos de la comunidad, por intentar hacer que añadieran al mismo. Este punto no busca ofender a nadie, sino hacer referencia a las mujeres que juegan en el mismo, que son bastante más de las que se creen en sí. El público femenino cautivado por el servidor, mayormente tiende a estar acompañada por distintas personas que van uniéndola a la comunidad, llegando hasta a formar parte de bandas o facciones. La gran mayoría de estas usuarias del servidor, se muestran como tal en el juego como mujeres ante la gente, pero las mismas a veces son denigradas por la forma que los usuarios denominan a los hombres que se hacen personajes femeninos, como Travius. En la historia de Fenixtone han existido varias creadoras de contenido, también que se han hecho populares por jugar el servidor, lo cual ha hecho básicamente una realidad, que las mujeres más de lo que pensamos en el servidor, y que a veces las mismas por miedo a que las denigren, tienden a ser personajes varones también, revirtiendo todo lo anteriormente mencionado como Travius. Llegamos a los eventos, los cuales son algo que totalmente se tiene adecuado en Fenixtone a ser dos por año, pero eventos que solo son de entrega de objetos, como lo es Navidad, o de ciertas acciones exclusivas, como es la fiesta de la cerveza, donde como su nombre lo dice, se abren en el departamento de policía, puestos de cerveza para los usuarios. Esto ya ha cambiado durante años pasados, cuando también se realizaban otros eventos de policías y ladrones, o eventos de AdMatch en el mismo según se cree. Esto y bajo administraciones viejas, como la más conocida de Chachi, que solía realizar todo esto en vivo, y que los usuarios disfrutaban. Se desconoce actualmente el hecho de que se hagan eventos, que no sean los que los usuarios hacen a veces entre ellos. Se cree que en los 10 años de Fenixtone Roleplay, este año, se hará algo sorprendente para todos los usuarios, y entre ellos, está la posibilidad de un gran evento. No sabemos que sucedió con los buenos eventos que se hacían antes, pero es algo realmente interesante. A pasando a lo que serían vehículos, skins, casas, que están ocultos, o son exclusivas para ciertas personas con beneficios dentro del servidor. Los usuarios han hecho que esto sea una realidad, cuando de vez en cuando, estos artículos comenzaron a ser exclusivos de distintas formas para conseguirse. Entre ellos encontramos la cámara de fotos, el cuchillo, la patineta, entre tantos objetos. Como casas, pueden llegar a ser mansiones que pertenecían a ciertos moderadores viejos, o casas históricas del GTA San Andreas, que son entregadas a nuevos moderadores, o son subastadas a usuarios normales. Y luego con la skins, se encuentran lo que serían como las skins administrativas de Osvaldo y Canox, o como las de personajes principales en el juego real de GTA San Andreas, como es el personaje de CJ, que se utiliza exclusivamente como el camello en la mayoría de los casos, y nadie ha tenido acceso a ella. Vehículos con exclusividad para gente con dinero del juego FZ, casas, o asimismo otras skins también que se consiguen con el dinero que se invierte en el servidor. Para concluir este nivel de Lightberg, tenemos el famoso barrio y banda de los Grove Street Familiars. Esta banda ha representado dentro del juego original de GTA San Andreas, la banda dominante del mismo, e inmortalizada junto a su barrio Grove Street. Esta banda ha tenido intentos de copiar su historia, y formato dentro de Phoenix Zone, en distintos servidores, a lo largo de sus primeros años, y hasta siendo de gran valor para el mismo, dando respeto y valor a la banda como la del juego. El problema llega cuando nos damos cuenta, que no existe ninguna banda que ocupe esos barrios. Esto tiene una explicación, y es mediante distintos relatos de gente que formó parte de estas bandas, fueron todos sacados por la administración a la fuerza. Si, así como los oyen, el control que estas bandas tenían en sus servidores determinados, hacían que otras bandas no pudieran salir a flote como las dominantes del servidor, y provocó que la misma zona, y banda, empezarán a ser mal usadas por chiteros, u otras formas de anti-roll, acabando totalmente la lógica del barrio respetable. Esto y con el poco beneficio que traía a la administración, de mantenerle el ojo a estas bandas poderosas que ocupaban la zona, y que se sospechaba según administradores, que usaban algún cleo, fueron hechas a acabar poco a poco, para acabar con la supremacía de una banda, y equilibrar la ciudad. El mal control que se hizo de esto, hizo que Canochi impusiera que este barrio, y esa banda, fueran prohibidos a existir en Fenixtone, conllevando eso, el abandono público de una zona que contiene la casa del personaje principal de GTA San Andreas, CJ. Las bandas a día de hoy que fueron sacadas de su servidor determinado donde intentaron instalarse, relatan versiones similares, y todo parece concluir que esta zona y banda, son una de las más olvidadas y abandonadas del servidor, siendo históricas de por sí en el juego real. Llegamos al nivel 4. Aquí encontraremos quizás algunas cosas interesantes nuevamente, que son de debate hasta el día de hoy también, y donde la conclusión de este nivel es el tema más fuerte del mismo. Comenzamos con las peleas en forro. Así es, Fenixtone al ser una comunidad con gente tóxica, no se salva que en forro hayan peleas entre administradores, o así mismo, entre usuarios. Recientemente hemos visto el caso de un usuario buscando atención de la administración, para banear a alguien que le caía mal. Estas peleas en forro parecen ridículas, pero que son algo normal diariamente aunque que no creas. Donde se hacen pos con fotos reales del involucrados, insultos entre los usuarios en cuestión, pero que terminan finalmente en pos borrados, y así mismos ellos también sancionados del forro. A través de estas peleas se ha sabido información de varias personas, o se ha ejercido un nivel de bullying fuerte, entre usuarios que en medio de su pelea, son burlados por otros que así mismo, aprovechan para burlarse también. Nuevamente esto es denigrante, pero es una realidad continua de forro. Aquí estaremos dando un punto fuerte de este nivel del iceberg, y que no es secreto para nadie a estos puntos, por eso si posicionen el mismo. El abuso de la administración de sus cargos, es un hecho cotidiano que todos los usuarios viven mayormente, sea porque tienen algún historial de alguna pelea, o algún acto que hizo encender llamas entre la relación administrador y usuario. Esta relación también se ve afectada por distintos factores que serán tocados más adelante en el vídeo, pero que este abuso en algunos casos, busca que por algún problema personal, o alguna orden de trasfondo, a veces ser demasiados agresivos a la hora de banear a alguien, con alguna descripción vulgar. Tras esto continuamos lo anteriormente mencionado de los abusos de los administradores, con los desbaneos que se hacen, y que es algo que se sospecha a ciencia cierta si se hace en casos mediáticos. Los desbaneos en su gran medida son aplicados a aquellos que por algún error en el momento, fueron baneados por malinterpretar algo, y se le devuelve su cuenta. Pero en algunos casos, estos desbaneos con razones que no dan para como tal, ser desbaneado, cobran un sentido raro cuando de trasfondo se sospecha que hay ciertos arreglos por dinero real, para desbanear tu cuenta. Así es, esta administración si eres alguien que no aporta nada, más que seguro ignoren tu pedido de desbaneo, pero si eres alguien que si aporta, tienes chances, por más que haya sido la razón que fuese. Esto y más que nada se confirma en el servidor 4 que pasa o pasaba, pero a ciencia cierta en los otros servidores se desconoce que suceda. Tras esto, llegamos a las estafas, la cual es una de las cosas más repulsivas que a cualquier usuario le puede pasar, ser estafado. Esto y más que nada es popular mediante ventas de dinero virtual, que al final terminan en que la persona hace ciertos engaños, y juega con el sistema, para hacer que la otra persona pierda un valor, a cambio de nada. Un ejemplo puede ser las estafas de FZs, estafas de venta de bandas, estafas de casas, de todo lo que pienses, pero que tenga que ver con el dinero del juego, o asimismo, con el FZ. Las estafas actualmente es algo que se combate grabando las ventas a realizar, y dejándose en evidencia para en foro recibir la ayuda para que la persona que te estafa, obtenga el van que merece, y tu recuperes el valor que perdiste. En el 80% de los casos, estas estafas son atendidas en foro. En el otro 20%, son desestimadas por falta de pruebas, por no tener un vídeo, o fotos escasas de lo que pasó. Sin duda alguna, te recomiendo ver uno de los vídeos en Youtube que rondan acerca de estafas, para estar al tanto de cómo evitar e identificar estas mismas. Aquí llegamos a otro poder que tiene el servidor, el poder del favoritismo. Este favoritismo referirá a qué chances tienes de quedar en algo, según lo que sepas, tus acciones, y tus pensamientos. Tal es el caso como también en facciones o bandas, la capacidad y experiencia de conocer las cosas básicas de lo que estás entrando. Pero a veces esto va más allá, y nos compromete en términos de intereses. La comunidad siempre ha tenido un desbalance que se ve comprometido, entre quienes meten o no dinero, quienes apoyan al servidor o lo critican, entre si eres niño o no. Mucho desbalance, hacen que el mismo siempre favorezcan a los que más unidos al servidor son, o a quienes más fieles le son. Tal es un caso que tocaremos más adelante de los Youtubers que no están a favor del servidor, como ellos son mayormente denigrados, y con nula chance a aspirar algo en el mismo por su pensamiento, a diferencia que alguien si les apoya, y que, aunque no tenga conocimientos, o cumpla los requisitos de a lo que quiere aspirar, siempre tendrá un favoritismo por el único hecho de apoyarlos, y no por el conocimiento que alguien que habla del servidor, si puede tener. Pasamos con Fenixtone Brasil, el cual es algo extraño y mayormente pasado por alto en la comunidad, tras la poca relación de la misma por la lengua distinta que poseen ambas comunidades. La comunidad brasileña de Fenixtone nace aproximadamente entre 2015 y 2016, en el auge del servidor roleplay en español, y que ha tenido un gran éxito también en el mercado del lenguaje portugués. Esta comunidad es muy activa vía Youtube también, pero que para muchos de esta comunidad les parece como desconocida. Hace poco también se hizo saber la expulsión de casi todo un departamento de policía en el servidor brasileño, lo cual hizo eco en la comunidad en español, que volvió a poner las miradas en el servidor mismo. Esta comunidad brasileña puede ser casi un olvido en nuestra vida de Fenixtone, pero sin duda alguna, es una comunidad que plantea curiosidad entre nosotros una vez pensamos en ello. Aquí vamos con Fenixtone de Atmatch, el cual fue el servidor que empezó todo Fenixtone como tal. De la mano de un ECHE que hizo del mismo, uno de los servidores más populares en su momento, hasta el comienzo del roleplay, que hizo que el mismo tuviese poca atención, hasta que finalmente en 2016, y equipado ya con 7 servidores, el mismo de Atmatch comenzará su abandono. Este servidor luego sería golpeado por la llegada del Freeroan de Super Danova, que proponía sumar este estilo de Atmatch de Fenixtone, e integrar más juegos al mismo tiempo, para conseguir más de lo que el de Atmatch dejó. El de Atmatch tristemente y desde la parte administrativa, le fue superado siempre también, y fue técnicamente por los usuarios, que les da nostalgia que el mismo sigue hasta el día de hoy. Sin nada ya que hacer, frente a los Freeroan que hacen un labor mejor y entretenido que Fenixtone de Atmatch, el mismo a día de hoy sigue básicamente con no más de 26 usuarios máximos por día, a comparación de su competencia, que tiene más de 130 por día. Volvemos nuevamente con polémica incluida en el departamento de policía, y esto es algo que se blanqueó durante varios oficiales de la policía que han salido, y que han contado su verdad acerca de lo que pasa dentro de esta facción. La corrupción de fondo se esconde, desde como actúan ante gente que está bendecida por la administración, hasta las peleas dentro del departamento por envidia, o chupamedias. Esta facción se cataloga como la que te da el empujón necesario para la administración, lo cual hace que en convocatorias, tengas cierto favoritismo también por participar en la policía. Entre los problemas de corrupción se encuentran como mencionamos antes, el favoritismo hacia ciertos usuarios, que por ser amigos fuera de personaje, o por estar bendecidos por la administración, se saltan de arrestarlos, o levantarla cargos a los mismos. Esto ha quedado en evidencia durante relatos que también hablan de que la policía te ignora cuando robas una tienda. Pero del otro lado de la moneda, tenemos los problemas a puertas cerradas del departamento. La envidia y toxicidad, en el lugar de trabajo de los policías, por ver quién es más leal a la administración, quién esconde menos cosas, y quién es más buchón que el otro. Delatar compañeros, mentir para quedar bien, entre tantas otras cosas que entre los oficiales corre en su sangre, y que no todos a veces son los malos, pero que el mal ambiente en el mismo, es un hecho. Llegamos a una de los fuentes de dinero fuertes del servidor, sus objetos. Estos objetos van desde prendas, autos, casas, skins para el personaje, entre tantas otras cosas. Los objetos en este servidor cotizan de una forma directa o indirecta, según investigaciones de los usuarios, lo mismo que una prenda en la vida real. Sus excesivos precios en los objetos, han llegado hasta hacer que una prenda exclusiva, llegase a tener el valor de 2000 FZ, que en dinero argentino, serían como unos mil pesos más o menos. Una locura para lo que alguien estándar en un país de Latinoamérica pudiera invertir quizás, sin denigrar a la región. Realmente el dinero de las personas se puede gastar en lo que uno quiera, nadie está cuestionando eso, lo que se cuestiona es el excesivo precio de una prenda virtual, que aún y así, no te garantiza que si te banean o algo, no recuperes el dinero invertido en ese objeto. Sin duda alguna que esta cuestión es una que pasa desapercibida a alguien que invierte constantemente al juego, pero que repensándolo, quizás te hace dudar. La publicidad de Fenixtone en Youtube, es una de las campañas en Sound más efectivas y cuestionadas al mismo tiempo. Estos anuncios de dos minutos cada uno, contienen información necesaria para entrar al servidor directamente si eres alguien nuevo, y que gracias a este mismo, varias personas han llegado a conocer lo que se denomina Fenixtone. El mismo anuncio fue criticado por distintos usuarios de la comunidad, por el mensaje que el mismo encripta, como lo único que hay en Sound. Sea o no el caso, el objetivo de traer gente se concreta exitosamente, y los anuncios han conseguido millones de visualizaciones. Fenixtone en GTA V es uno de los proyectos menos relatados hacia los usuarios, acerca de cómo está evolucionando, y cuál será el destino de Sound, una vez el mismo se establezca. Este proyecto tiene varios interesados en el juego, de ver que pueden llegar a evolucionar del GTA original, teniendo en cuenta la tecnología avanzada que el mismo juego de Rockstar Games posee para mejorar el roleplay. Se espera este proyecto esté listo supuestamente para el 2022, pero aún no hay nada oficial. Finalmente, llegamos a la conclusión de este nivel demasiado largo a comparación de los anteriores, pero que es una preparación de lo que será lo siguiente. Los youtubers, aquellos que le dan dimensión al servidor en las plataformas del hoy en día. Aquellos que en su debido momento y tiempo, pegaron en lugares donde nadie pensaba, y dieron duro. Aquellos que han hecho que más de uno le entren ganas de jugar, tanto por nostalgia, como por curiosidad de ver cómo está todo. El fenómeno youtubers en este iceberg de youtube es algo que está muy escondido dentro del juego, y que, aunque se piense que es un hecho básico que se vea al menos a un youtuber, si juegas Sound. Pero imaginemos que no es así dentro de Fenixzone, por qué no hay lugar donde se mencione a alguno, o por qué el mismo no lo permite. El mismo hace de que no existen los youtubers, o que sus vídeos no afectan a la reputación del mismo. Los youtubers han sido el factor clave de que la reputación del servidor cambiase, y a sí mismo, hizo que la gente los viera de otra forma, tras la revelación de la verdadera cara de los mismos. Los youtubers abrieron mentes de personas, e hicieron que la comunidad se separara en dos, los conformistas que no apoyan a la zunación, o dan mínimas señales de apoyo, y los que luchan por que la verdad sea escuchada por la administración. Estas comunidades han estado luchando continuamente durante muchos años, y han hecho que gran parte de la comunidad de Fenixzone, haya, y esté peleada por estas distintas opiniones, que al final del día, no atacan al servidor, sino atentan a exhibir al servidor desde aspectos no visibles quizás dentro del juego, e intentar dar una opinión libremente, como cualquiera puede de nosotros. O los que hacen gameplays, que muestran su lado divertido para entretener a la comunidad con vídeos entretenidos, haciendo ciertas cosas que la audiencia le agrada ver, hace colaboraciones con otras personas, crecen juntos por el apoyo que las personales reales entienden. Alguien que no quiere abrir los ojos, negar a todo lo que estoy mencionando. Los youtubers no se abusan de ganar vistas por Fenixzone. Los youtubers hacen a Fenixzone, no directamente como la GM, pero se encargan de como cualquier persona que hace un vídeo, dando su opinión acerca de una aplicación, o algún servicio, sus pensamientos respectivos, o propias experiencias que quiere compartir. Más adelante en el iceberg se mencionarán más aspectos sobre los youtubers. En esta parte, como habrán apreciado, se vienen temas realmente que van a tocar mucho los cojones, y que podría molestar mucho. Por lo que si no te agrada la información que se estará dando acerca de ciertas cosas, puedes abandonar el vídeo sin problema. Bezando el nivel 5, y ya casi al fondo del iceberg, a no más dos niveles, tenemos la parte del pasado de los administradores. Estamos hablando de Canox y Osvaldo, los cuales sus pasados respectivos y supuestamente en la comunidad de Prismax que los unirá, fue una de las revelaciones que ya estaban en la red durante el 2008 y 2009. Pero que a raíz de que la comunidad de Fenixzone empezó a cuestionarse del pasado de estos personajes, los youtubers blanquearon la información que se tenía, y varios otros realizaron investigaciones por su cuenta para destapar más cosas. Todo esto que sucedió entre el periodo de 2016 y 2017, hizo que la administración comenzara a mostrar su verdadera cara a los usuarios, y los mismos se dieran cuenta que tan igual era al menos Osvaldo a su pasado como Netshek. Por el lado de Osvaldo, hay un vídeo completo realizado sobre su biografía en la red, la cual relata la historia del mismo. Canox por otro lado, lo único que se conoce es que estuvo involucrado con Prismax durante un periodo, y que no fue sino hasta comienzos de Fenixzone de Atmatch, que ambos oficialmente comenzaron a trabajar juntos. ¿Alguna vez pensaste que tan adicto puede ser hacia un juego? Bueno, aquí está la respuesta. Gabriel Solís, el usuario con más tiempo jugando en Fenixzone. Este usuario es uno de los más famosos del mismo, por encontrarse casi todos los días en el servidor 1, y es el usuario con más horas invertidas en el juego, y con el nivel más alto establecido a día de hoy del servidor. Con más de 36.000 horas de juego, el mismo bajo cálculos que se realizan, tendría un total de casi 4 años y medio de juego sin parar. Obviamente, en términos matemáticos, no que en realidad los haya jugado seguido. El mismo se piensa que anda a siempre, pero la realidad es que se mantiene constante en el servidor, y que es uno de los que posiblemente, aspire a ser el único nivel 18 del servidor. No se sabe datos fuera de personaje del mismo, ni su edad, pero se piensa que debe de ser alguien mayor a los 20 años, que por alguna razón u otra, juega plenamente sin parar. Quien pudiera jaja. Volvemos seriamente con un tema que actualmente se sigue combatiendo, y es el tema de la censura en el juego, y en lo que significa la comunidad a plena que tiene Fenixzone. La censura en este servidor, refiere a que no puedes hablar de nadie que el servidor no quiera, o tampoco expresar tu opinión de forma negativa al mismo. La censura se ha tomado más que nada hacia los youtubers, pero también hacia otra gente que también participó en algún momento del staff, y que por peleas, o la razón que fuese, fueron baneados, y nunca más se le permitió mención en el mismo. Esto ha tenido a todos los usuarios con los pelos de punta, pues amenaza también con atacar a quienes siguen a estas personas, o tan solo expresan su opinión del asunto de forma óptima. Sin duda alguna, es algo que Fenixzone tiene bien oculto, o que quizás puede estar exhibido, como lo hemos visto mucho últimamente en Youtube. Youtube es donde se ejerce la mayor censura, intentando tirar tanto vídeos, o como de otras formas que se verán más adelante, pero siempre buscando silenciar. Entramos nuevamente con dinero, y en este caso, hablaremos del usuario, o los usuarios con más dinero real invertido en el servidor. Los cuales se dividen en tres. Dos de ellos han sido baneados o expulsados por la administración, y uno de ellos es el actual. Los dos que hablamos son Ezequiel Calle y Benjamín Cruz, dos de los usuarios más odiados de la comunidad, por la alta taza de personas que han molestado durante su tiempo como activos del servidor, y como es bien conocido en el vídeo de baneos que cambiaron todo, estos mismos poseían beneficios que cualquier usuario cualquiera no tenía. Por otro lado, se presenta que el actual con más dinero invertido, se encuentra en el servidor 4, siendo un tal Vladimir Klipschko, el cual se desconoce si este usuario realmente goza de algún beneficio o no, pero es el que más dinero ha puesto al mismo, según cifras oficiales, y la voz de la gente que lo confirman. Increíble que hablemos no solo de unos cuantos 100 dólares, sino miles, y quizás más, invertidos en un juego, que como repito, es una inversión que no te asegura al final del día que te devuelvan el dinero, si te banean, tener precaución si usas algo ilegal, o eres muy anti-roll, y quieres invertir con mucho dinero. Esto y por qué probablemente lo pierdas todo, por baneos absurdos que se ganan estos mismos usuarios. Continuamos con lo que podríamos denominar, un hecho que quedó para el recuerdo de algunos usuarios que fueron partícipes, o escucharon las emisoras al momento de las interferencias. Cuando hablamos de estas interferencias de emisoras, no referimos al 2018, cuando en plena pelea con Sal Calvicie, Fenixzone recibía mensajes por parte de sus emisoras, tratando de amenazar con el fin de Fenixzone, u otros tipos de interferencias que intentaban simular al acto de la vida real que ocurrió con una señal de televisión. Estos se hablaban de la fecha del 23 de agosto de 2018, cosa que por obvias razones, sabemos que no pasó, pero que durante esas fechas previas, fue algo muy extraño estos tipos de sucesos, y quedaron registrados cuando varios usuarios subieron sus versiones a Youtube. Nunca después de esa fecha se supo más de estas interferencias a las emisoras, por el supuesto trátafo de paz que hubo entre Sergio, el líder de San Calvicie, y Osvaldo. Hablando de baneos en todo este iceberg, llegamos a este punto que es uno de los puntos que más fuerza ha tenido en los últimos años, con baneos icónicos como el de Chachi, o el reciente expuesto por Fenixzoneando, de Sergio Ortega. Pero estos baneos sin razón, toman sentido cuando son gente querida por los usuarios del servidor, y que extrañamente, de la noche a la mañana, son quitados, y pasados a censurar luego del servidor. Cosa que te parece loca por donde lo veas, y quizás mucha casualidad, que cuando sacan a alguien que si hacía su trabajo, jamás dan explicaciones de los baneos, o no permiten despedirse de foro, porque rápidamente le quitan la cuenta, y quienes preguntan de él, van advertidos. Esto a diferencia de quienes si hacen cosas malas en el servidor, que si les es notificado a los usuarios, para que descarguen su ira en el post hacia la persona expulsada. Duramente estos baneos sin razón ha provocado que se hiciera tender, hasta con otras personas que luego, saldrían a hablar de las verdades de Fenixzone. Tristemente, una vez que te sacan, te pierden contacto, te boran de todo, y jamás recibes tu respuesta después de baneado, cosa que hace más difícil aclararlo con los administradores. Calumnias y este lugar, nos referimos a como ellos buscan ningunear a ciertos usuarios, con mentiras de que nosotros queremos tales objetivos, o porque lo hacemos. Estas calumnias se basan en difamar, y tratar de doblar la verdad de quien está siendo calumniado. En la historia de Fenixzone las calumnias son cosas de todos los días, y lo podemos ver cuando tratan de referirse de alguien sin pruebas, o sin tener un cierto apoyo realmente que avale esa información. Esta historia es algo que pasó entre usuarios, y que se hizo pública con el pasar junto a los años, y que habla directamente de la administradora Annie Lezart. Con el respeto total a su trabajo, y todo, porque es una de las personas que más empeño le mete en foro a todo, en esta parte hablaremos un poco de ella, sobre cómo llegó al cargo en Fenixzone. La historia nos dice, que Annie Lezart, una usuaria normal que jugaba Fenixzone como una jugadora normal, un día tuvo la chance de postularse hacia alguna facción, como lo es la policía, no sabremos si cumplía o no las normas para entrar, pero la forma con la que quedó, es algo que ha quedado en la imagen, o quizás en el olvido, de aquellos que jugaron cuando ella entró a la facción. Según dichos, e imágenes que respaldan todo esto, Annie Lezart, la administradora de Fenixzone, fue sexualizada. La administración, o líder de facciones, habría pedido que la usuaria mandará fotos íntimas hacia ellos, y que se las mandarán, para darle su rango. Esto y a los administradores pareció gustarles, que le terminaron entregando su lugar en la facción, y a hoy en día, ser una administradora super conocida en Fenixzone, y quizás la usuaria conocida del mismo. Esto se confirmaría, mediante gente que recibió las fotos de la misma, y que durante una ola de gente en foro que empezó a exhibir la gente, mostró las fotos íntimas de Annie Lezart, y la dejó en evidencia. Rápidamente, todos buscaron borrar toda prueba que relacione a estas fotos, y borrar los de la fac de Fenixzone, a todo aquel que se atreviera a hablar acerca de este escándalo, que a día de hoy, sigue habiendo un ruedo de fotos, que sugieren, sobrevivieron a la oleada de borrones en Fenixzone durante esa locura de subir las fotos a forro. Fenixzone ha buscado esconder esto, pero de una forma u otra, sexualizar a alguien para hacerla entrar a tu juego, es una vergüenza. Nunca, pero nunca, si eres seguidora y estás viendo esto, dejes que te sexualicen, por un cargo en un servidor que solo te extorsiona, y quiere conseguir mucho más que un contacto contigo quizás. Annie Lezart por otro lado, por más fanatismo al juego, jamás te viste de ceder ante esta presión que te hicieron. Eres alguien madura, alguien que sabe lo que hace. ¿Por qué lo hiciste? La comunidad podrá estar callada, pero conoce tu historia, y nos entristecemos de tu decisión mala, de exhibirte para conseguir que esos sexualizadores consigan lo que querían. Nadie, de nadie, nunca, manden fotos, ni nada personal, a nadie de estos tipos de comunidades. No busqué desmeritar a Annie Lezart por lo hecho, sino comparecerme con ella, por tan trágica decisión, para conseguir estar donde está. Todo tiene un precio, y ella eligió el suyo. Pasamos con el final del nivel de Lightberg, y tenemos al supuesto, y potenciado mito, de que la GM de Fenixzone, nunca fue original. Así es, la gente duda de la veracidad de esta GM, y lo ha respaldado mencionando que durante ese proceso que Prismax expulsó a Netsheek de su servidor y comunidad, el mismo pudo haber tomado ciertos códigos, y datos de la GM, para poder robarlos, y ocuparlos en su querido Fenixzone. Esto y fue primerizado por antiguos jugadores de Prismax, quienes mencionan similitudes en el modo de juego, u otros scripts a simple vista, que avalarían esto. A ciencia cierta y día de hoy, tampoco hay respuesta a esto, y es una de las preguntas más retóricas de la comunidad, tras debatirse si la GM más estable, y que sirve de base para la mayoría servidores, se pudiese dudar de su originalidad. Como vieron, niveles de alto calibre, que han expuesto muchísima información, y que me creas o no, estos guiones están siendo de casi 3 vídeos, pero que este iceberg sería el definitivo. Llegamos finalmente al nivel 6, sobreviviendo bastante a los niveles anteriores, este buscará exponer el lado oscuro de Fenixzone, en términos de cosas que suceden a nuestras espaldas, o que varias personas pasan. Para comenzar estos temas generales que abarcan el iceberg, tenemos a lo referido a robo de cuentas. En una comunidad referida al gaming, es demasiado habitual que las cuentas de estos juegos, sean lo más importante en términos de seguridad para asegurar la buena experiencia de sus usuarios, sin problemas a ser robados o exhibidos sus datos. Lamentablemente, en una comunidad donde se tiende a ser gente menor de edad, o gente que es muy inocente en el mundo del internet, tienden a tomar malas decisiones, o ser flojos en algunos datos de seguridad, para asegurar la recuperación de sus cuentas. En Fenixzone, una habitual del mismo es que te roben tus cuentas, mediante ciertos archivos que roban información a propósito, escondidos en descargas que haces para modificar tu GTA, mediante prestarla, mediante exhibirla, entre tantas varias cosas que pueden pasar. Estos robos de cuentas tienden a tener recuperación, cuando el usuario tiene el correo verificado, y tiene acceso a cambiar la contraseña o sus datos, para evitar un nuevo robo. Pero en su mayoría de los casos, estos usuarios olvidan hacer la verificación, y lamentablemente esto es aprovechado para los ladrones de cuentas, que aprovechan para tomar esto a su favor, ya que pueden cambiar el correo, y adueñarse mediante este medio de verificar la cuenta. Estos reportes de robo de cuentas, difícilmente tienden a tener una respuesta positiva en su mayoría de sus casos. Donde se logra recuperar en todo caso la cuenta, pero no los objetos de la misma. O que en todo caso, la administración desvalida como tal por falta de pruebas, lo cual dependiendo las pruebas también, puede ser un intento de robo de cuenta también mediante el falsificar datos de una cuenta que en realidad no es tuya, cosa que los administradores saben identificar y fácilmente saben descartar cuando es así. Los robos de cuentas son algo de lo cual la única solución, es verificar el correo, y no poner las mismas contraseñas que en los otros servidores donde juegues aparte de Fenixzone, ya que esto también es un blanco fácil para dueños de otros servidores para robarte contraseñas, y probar con mismas cuentas y mismas contraseñas, a ver si funciona. Aunque también, otros de los puntos de robos de cuenta, son los que buscan mediante vídeos, diciendo que regalan FZ o regalan lo que sea para el juego, que pidiéndote la información básicamente de la cuenta, y tu entregándosela de forma idiota, admitiendo que le regalaste la cuenta básicamente. Mucha gente cae en estas trampas, y que aún a día de hoy, son una de las maniobras más viejas de robo, pero que se busca hacer caer a las personas, que como se repite, tienden a ser niños que no saben cómo funciona todo. Nadie te regala nada, y nada es seguro en esta comunidad, no descargues aportes, ni nada que no sea de canales famosos de la comunidad, o páginas importantes como GTA Insight. Pasamos a otro aspecto quizás ya más preocupante, en términos de información personal, y de que los mismos no te cuentan. Fenixzone, al igual que varios servidores antiguos, almacenan información de millones de personas que se han registrado en su servidor. Tanto horarios de conexión, direcciones de correo, contraseñas, la localización sobre desde donde estás jugando, hasta todos los chats o mensajes que has llegado a enviar, dejando en evidencia datos tuyos que mencionaste a otros usuarios. Esto es peor, cuando sabes que la administración juega con esta información, o al menos, jugaba durante un tiempo. Dando la localización de varios usuarios, o exhibiéndolos con fotos reales, sacadas de sus perfiles reales, a base del saber informático que los mismos administradores tienen en la plataforma, y que son capaces de saber todo de ti. Esto ya es algo ilegal, por lo que podrías tener problemas legales, por el exhibir información de personas de forma fraudulenta, y de una forma directa, de niños en la mayoría de los casos. Esto, y funda más miedo a la hora de que los usuarios se enfrenten a los administradores, por el temor que les expongan su lugar donde viven, o sus perfiles de redes sociales, cosa que no debería ser así. Bajo esta información que los administradores cuando quieren utilizan, varios usuarios son denigrados en el foro por otras personas que se les ríen con tal de simpatizar con la administración. Aparte de ser el lugar donde se llevaron a cabo la mayoría de las exposición de información. Sin duda amigo, si te ha pasado algo así, no dudes en denunciarlo según los números o páginas de ayuda que están para reportar estas exhibiciones por parte de gente que las usa para manipularte. Acabando este nivel, llegamos a uno de los puntos extremos de este video. Las amenazas, algo que parece nada más que un simple mensaje de amenaza de golpearte, que se complementa con el anterior tema cuando mencionan tu información personal, y se vuelve algo más macabro. Desde gente que recibió avisos de tirar su servidor, si no hacían caso y lo cerraban, hasta la era de la censura, donde amenazaban directa o indirectamente a los youtubers por hablar acerca de ellos, y amenazando con exponer su información personal. En su mayoría, todos han cedido ante estas amenazas, pero usuarios de la comunidad les han hecho frente a estas mismas, y se plantaron a continuar haciendo lo que hacían, haciendo caso omiso a estas amenazas. Como seres humanos, dentro nuestro cuando vemos a alguien insultándonos, y suponemos del mundo de Samp, llega a pensar siempre en alguien de Fenixzone, que busca bajarte de la línea suya, para buscar que se escuchen las verdades que ellos no les gusta, o silenciarte como tal, con amenazas de banearte tus cuentas de Fenixzone, porque te tienen fichado. Si eres alguien que no soporta que te estén amenazando, o que te pongan bajo presión, te recomiendo lo dejes, y continúes viendo desde afuera como sucede todo en la comunidad. Pero, si realmente tienes lo suficiente como para plantarte ante los que te amenazan, y les quitas herramientas para desvirtuarte, verás como el día de mañana no se meterán contigo. Si te tocaran un pelo ahora, ya todos se enterarían, y ellos no quieren más problemas. Su censura puede ser dentro del juego, pero nosotros debemos de censurar su opiniones en nuestros vídeos. Borrar sus opiniones, como lo hacen con nosotros en foro cuando hablamos de algo que ellos no quieren. Solo así, les daremos la cuchara de su propia medicina, y se cansarán de que leyamos sus mensajes, pero nadie haga nada. Las amenazas son algo que alguien que tiene un servidor debería tener miedo, pero alguien con un canal de Youtube, o que da su opinión en una página, no deberían tener. Así finalizamos el nivel 6. Estamos en el anteúltimo nivel, rozando el fondo del iceberg, en las profundidades del océano. Aquí se presenta el tema de San Calvicie, y los ataques a servidores de Samp. Históricamente y como se sabe, los administradores de Fenixtone vivieron de tirar servidores con Prismax para cimentar su fama, y hacer de sus comunidades las mejores. Esto y con todo el problema que habían hecho, no les pareció de haber sido suficiente, y tras el comienzo de Fenixtone, se continuó acabando con servidores que fuesen una competencia directa. Atacando bajo distintos ataques 2, como anteriormente se realizó siempre con Prismax. Estos ataques 2 son ataques fuertes, que te finiquitan sin pensarlo, y que fueron capaces de mover a los servidores maestros de Samp durante 2007 y 2008. Fenixtone fue la nueva casa del atacante informático más tenido de Samp, Neshek, y el mismo continuó con sus mismas conductas para acabar con todos los servidores que intentarán reunir una suficiente comunidad, como para hacerles frente, o quitarles usuarios a los mismos por la crítica que los usuarios hacían de esos servidores. Pero, ¿San Calvicie en qué entra en esto? Fácil, ellos son los que se encargaron estos últimos años del trabajo sucio, con los servidores grandes que se animaron a desafiar directamente a Fenixtone. Aunque cabe mencionar, que San Calvicie en un momento hizo temblar al mismo Fenixtone durante 2017 y 2018. Donde durante sus ataques a todos los servidores, o lo que se cree también, que estaba todo arreglado por Fenixtone, y solo apagaron los servidores y el host para hacerle creer a la gente todo esto, hicieron que la comunidad estuviera interesada en todo lo que pasaba. Como vimos antes en el iceberg, se amenazaba hasta con el fin de Fenixtone, cosa que no era un juego, y tenía a los administradores preocupados. Finalmente San Calvicie, de la mano de Sergio, cesaron sus ataques cuando después de todo lo que se había dicho, que acabarían con Fenixtone, no se cumpliera, y asimismo, durante una página de Facebook que se desconoce si son dueños o no, solidificaron una nueva posición, de tirar servidores que compitieran con Fenixtone. Entre los servidores que lograron molestar, y lograron acabar, fue con San Buu, o asimismo, el que se pensó era el reemplazante perfecto de Fenixtone, un player. Servidores que son del odio de toda la administración, y que lograron ser acabados cuando este último cesó sus actividades en San Buu, y se rindieran de soportar estos ataques que buscaban acabar su comunidad. A día de hoy, parece imposible que algún servidor grande que quiera volver, o empezar, pueda establecerse tranquilamente, sin que le metan seguramente mano como se piensa. Fenixtone ha ido siempre más allá de ser un simple servidor con una GM original, y simplemente es un servidor que se basó en acabar con todas las comunidades que tuvo a su alcance, y fueron riesgos potenciales para llevarse su audiencia, para hacerla quedarse en Fenixtone. San Calvicie, quien alguna vez, se pensó era el héroe que le daría a Osvaldo la lección que todos querían, solo terminó siendo el arma de doble filo que a Osvaldo le faltaba, y que procuró ensuciarse ellos mismos, más que el mismo Netshek. Probablemente si eres administrador de un servidor, sabes lo que es que te amenacen de tirar tu servidor, y si eres de alguno importante que vivió estos ataques, sabes que te han hecho pasar los peores días con las amenazas de acabarte. Pero no es tu culpa, es culpa de quienes dominan esta plataforma desde que empezó, y que no permitirán que te puedas levantar, porque ellos serán Samp cuando se acabe todo. GTA V está a la vuelta de la esquina, y estamos deseando no se continúen tirando comunidades en lo que será lo próximo que estará aspirando de Fenixtone. La comunidad merece descanso, y paz, después de más de 13 años tirando servidores, o atacando a la plataforma para acabar hasta quizás con el imperio que montaste. Si Samp jamás hubiera abierto de vuelta los puertos a Latinoamérica, seguro y jamás te hubieras levantado Fenixtone. Porque es una realidad, intentaste matar a la plataforma que te hizo grande, que te hizo forrar de guita, y te hizo alguien en esta comunidad, por romper tanto las bolas porque todo Samp te viera tirar una plataforma que estaba en desarrollo recién, y estaba débil. No me sorprende, ni a la gente ya. Acabaste con lo único que queríamos jugar, nuestros servidores con los que crecimos, y donde si nos sentíamos respetados. ¿Eso es ser Dios? Yo creo que no, porque no pudiste acabar los recuerdos nuestros jugando, ni el contenido de otros servidores, por lo que en fin del día, jamás lograrás tirar los momentos buenos vividos en los servidores que crecimos, y más respetados nos sentimos. Llegamos al último nivel de Lightberg, y como habrán observado, tenemos entre los temas que se tocarán aquí, la identidad real de los administradores más grandes de la plataforma en términos de jugadores, de Fenixtone Roleplay, de Atmatch, y Brasil. Estos mismos como vimos en niveles anteriores, estos personajes se les fue descifrado su pasado, donde el punto en común entre ambos, los relacionaba con Prismax. Tras todo esto, la unión que Netsheek formó con Canox para continuar este nuevo proyecto, hizo que a día de hoy estas personas del mundo de la informática, dominaran la plataforma. Algo de lo que siempre su comunidad se ha preguntado y aún así, es sobre quién es quién. Comencemos con Canox, pero breves también. Durante un tiempo, se creyó que Canox era Mariano Sokal, el administrador de Prismax mayormente conocido como AIZ esto y el mismo Mariano Sokal salió a desmentirlo, y dejó en evidencia más pruebas de la identidad de estas personas. El problema de esto, es que Canox jamás, pero jamás, dejó rastros de su identidad real, o algo, que deje en evidencia sobre quién posiblemente sea, o sobre de dónde es. Esto y en gran parte porque Canox siempre fue el que se mantuvo al margen, y nunca en conflicto con la comunidad, cosa que se respeta y agradece totalmente, ya que muestra una clase de maduración que se cree, no existe en Phoenix Zone. Por otro lado, llegamos a la persona a la cual tuvimos un vídeo completo hablando acerca de él, y donde al final, hemos expuesto unos datos de 2009, que radicaran una ubicación, unos nombres, unos números, relacionados a scripts que fueron dejados en su blog personal donde ponía notas, acerca de sus ataques y herramientas para tirar servidores. Esto y como se repitió durante todo el vídeo, son datos que ya existían en la red desde 2009, y que cualquiera puede encontrarlos con un poco de investigación. También durante un tiempo, se creyó que Osvaldo en su Facebook real, cosa que no se puede confirmar tampoco, publicó una foto por error acerca de él en Córdoba, y que radicaría, que sería la siguiente foto. XD. Asimismo, no se confirma a ciencia cierta que sea él, pero es un archivo que ha tenido bastante respaldo, por la pérdida de información que se ha hecho por las censuras del foro que han hecho borrar todos los datos que existían respecto. También se dice que posiblemente, Canox y Osvaldo sean hermanos en la vida real, cosa que son puras suposiciones de la red, y que no hay nada certero tampoco, pese que Netshek haya sido la persona más evidente de las dos, en términos de exhibirse públicamente. No es secreto para nadie que esta persona pueda ir preso, por los todos los hechos ilícitos que ha realizado durante los años, haciendo ataques informáticos, exhibiendo información de personas, amenazando con actos de la vida real a personas. Se sospecha que Canox y Osvaldo son personas de alrededor de los 30 años, personas que pagan monotributo, y que según investigaciones y en palabras del mismo Osvaldo, Phoenix Zone podría llegar a ser una empresa como tal, y podría tener potencial poder de acción legal. Básicamente, estas personas quieren hacer más censura, intimidando a gente con que podría tirar sus canales, o que tomaría acciones legales por difamación. Suena muy tonto realmente, cuando piensas que Osvaldo es alguien que tiene a la policía de ciberdelincuentes amarrados a las pelotas. Un paso en falso, podría hacerlo caer, y eso es lo que se está buscando actualmente. XD. Y luego llegamos con el punto clave de este iceberg, el hipotético final de Phoenix Zone. Nunca se ha planteado esto, por lo patético que suena, o porque se cree y está relacionado con el final de Samp obviamente. Lo que sí, este servidor ha tenido una estabilidad increíble durante varios años, la cual hace que otros servidores de antaño, se queden pendejos ante el mismo. Este servidor ha durado más del tiempo de vida que se tiene de un servidor, y es potencial a ser el servidor con más años de estabilidad, siendo el servidor de Phoenix Zone de AdMatch con casi 11 años cumplidos, y continuamente recibiendo usuarios. Asimismo el roleplay del servidor 1 con 10 años, y así los subsiguientes que fueron creándose. Phoenix Zone es una franquicia con 7 servidores estables los 365 días del año, y pensar en su hipotético final, es algo complicado realmente. Esto nos remonta a distintos tipos de suposiciones, como una supuesta pelea entre Canox y Osvaldo, tanto el fin de Samp también, cosa que se desvalida porque Phoenix Zone llegara a GTA V, y básicamente, hace imposible pensar en el final del mismo. Por lo tanto, Phoenix Zone en su punto máximo de creerse su fin, fue durante que Samp al vicio intentó acabarlos en 2018, que parecía tener fuerza para lograr lo que nadie había podido. Nunca se estuvo más cerca del fin, que aquella situación que tuvo a todo un servidor a la expectativa. XD. En fin mi gente, concluimos con este iceberg super extenso, y que probablemente sea el vídeo elaborado más largo en la historia de Phoenix Zone, por lo que he tratado de ser muy informado para realizar el mismo, juntar pruebas necesarias para respaldar la mayoría de datos exhibidos, y algunas que no se pueden mostrar por el simple hecho que Youtube nos puede matar. Te pidiera me apoyes con tu like, para que a más gente le llegue este vídeo, y disfrute de lo que es el iceberg más completo posible de Phoenix Zone. Quiero saludar a la guapa de Dalma, ante las personas que vean el estreno XD, nunca es tarde para divertirse como lo hacemos siempre, te amo guapa u XD. What you know do you want? La guapa de Dalmas Reed está en la guapa, pero el x